¡Hola a todos! Soy Junkal y aquí estamos con un nuevo vídeo de la campaña Fuego Infernal. Ya nos estamos acercando al final. ¿Y quién nos toca hoy? Pues bueno, pues alguien que no podía faltar en esta campaña. Yo creo que es el villano más conocido del Club Fuego Infernal. No sé si todo el mundo conocía a todos los anteriores. Seguramente a Emma Frost sí. Pero este sí que le tenéis que conocer todos porque es uno de los villanos más recurrentes de la Patrulla X en toda su historia. Y bueno, pues voy a montar la mesa y os le enseño. Pues aquí le tenemos Sebastián Shaw, el Rey Negro. Aquí le tenemos en su fase 1. Tiene 2 de planificación y 1 de ataque. Tiene el rasgo Club Fuego Infernal, por supuesto. Y tiene una respuesta obligada que dice que cada vez que el Rey Negro sufra cualquier cantidad de daño, coloca tantos contadores de energía sobre él como el daño que haya recibido. Bueno, esto, para el que no le conozca, los poderes mutantes del Rey Negro son que cada vez que le pegas, digamos, él absorbe esa energía y luego la puede canalizar contra ti. O sea, la puede expulsar, digamos. O convertir en fuerza que añadir a su siguiente golpe, por decirlo así. Entonces esto lo hemos convertido en contadores. Por lo tanto, cada vez que le peguemos el daño que le hagamos, se le vamos a poner en contadores sobre él. Y luego en su ataque tiene una interrupción obligada que dice, el Rey Negro gana más 1 de ataque para este ataque por cada contador de energía sobre esta carta con un máximo de 2. Después descartamos ese número de contadores de energía. Tiene 18 de vida. Y tenemos aquí el plan principal. Se llama Gran Maestro. Dice, finalmente habéis llegado hasta la pieza más alta. Tenéis que descubrir qué trama el Rey Negro. Y nos dice que para jugar necesitamos el conjunto de encuentros del Rey Negro y el normal. Y luego dos conjuntos de encuentros modulares que son el Soldado Fuego Infernal y Operativo Fuego Infernal. Soldado Fuego Infernal ya le conocemos porque lo utilizamos en el primer escenario contra la Reina Blanca. Y luego este le estrenamos aquí. Se llama Operativo Fuego Infernal. Le giramos y le ponemos también allí. Le damos la vuelta al plan. Y nos dice Gran Maestro. Tiene un límite de 6. Y dice, parece que el Rey Negro tiene un plan que va más allá de lo que aparenta. Tenéis que descubrir de qué se trata. Cuando se muestra esta carta, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro Club Fuego Infernal. Pon el juego es esbirro enfrentado al jugador inicial y al resto de jugadores le das una carta de encuentro. Bueno, esto lo voy a apartar que luego lo meteré. Así que vamos a ir descartando. Vamos a... Uy, este botón no era. Este. Vamos a ir barajando un poco. Y vamos a ir descartando hasta que sale... Mira, nos hemos quitado un mover ficha. Mira que bien. Uy, nos hemos quitado los dos. Bueno, mejor no podía empezar la cosa. Vamos quitando cart. Aquí tenemos. Dice un esbirro Club Fuego Infernal. Vale, pues tenemos aquí a Sinovishow, que es el hijo de Sebastián Shaw. Tiene, por supuesto, el rasgo Club Fuego Infernal y también tiene el rasgo Empresario. Tiene seis de vida, dos de planificación, dos de ataque. Entra con dureza y tiene ese icono de que cada vez que salga una carta de aumento le añadimos un aumento más. Así que empezamos bastante, bastante fuerte. Le ponemos aquí la carta de dureza. Le vamos a poner un contador de vida con seis. Perfecto. Le colocamos un poquito más para allá. Así. Y ahora nos vamos al manual a ver qué nos dice. Tenemos aquí el cómic de este escenario. Y nos dice, finalmente habéis conseguido llegar hasta el escalón más alto del Club Fuego Infernal. El Rey Negro, quien no tiene reparos en admitir que todos los mutantes desaparecidos solo eran un medio de encontrar al mutante perfecto para sus planes. Este mutante resulta ser Jean Grey, quien se encuentra con mente maestra y no parece ser ella misma. Tenéis que rescatarla. O sea, que tenemos a Jean Grey con mente maestra y de momento tenemos que conseguir derrotar al Rey Negro para llegar hasta ella. Vamos a la preparación de la partida. Nos dice, los atributos básicos de cada jugador han de fijarse en el valor que se anotó en la hoja de campaña al final del escenario anterior. Bueno, ya tenemos, ya los tenemos a tope. Por lo tanto, ya no he puesto los tres marcadores que teníamos para la vida. Ya les he quitado porque ya la tenemos la vida completamente a tope. Y dice, coge todas las cartas restantes del conjunto de encuentros del círculo interno y añádelas al mazo de encuentros del villano. Es decir, en este escenario no vamos a coger una carta. Va a depender de lo que hayamos hecho en los anteriores escenarios. Por ejemplo, la Torre Blanca la derrotamos en el escenario 1. La Reina Roja la derrotamos en el escenario 3. Pero estos dos todavía no les hemos derrotado. La Torre Negra sí que llegó a estar, pero no jugamos contra ella, no salió y no la derrotamos. Por lo tanto, todas las que queden libres, que pueden ser desde 1 hasta las 4, todas esas van al mazo. Y van ahora, aunque ya hayamos hecho esto porque es en la preparación. De hecho, la obligación debería meterla ahora, pero bueno, la he dejado por ahí. Vale, el resto es para experto. Así que ya tenemos preparada la partida. Vamos al mazo de la viuda, que le tenemos ya preparado. Metemos, por supuesto, a la vez no hay arrondador. Que les conseguimos en el escenario 2. Y con los 8 puntos que teníamos... Uy, va, ¿qué le ha pasado a estas cartas? Así, se ha vuelto loco. Con los 8 puntos que teníamos nos hemos gastado 7. Hemos cogido al profesor, que tiene 3 de intervención, 2 de vida. Y dice respuesta, después de que el profesor X entre en juego, busca en tu mazo y en tu pila de descartes un aliado. X-Man y ponlo en tu mano. Y ahora tenemos 3, porque tenemos los 2 que acabamos de meter. Y tenemos también a Kaos, que tiene 3 de ataque y sus ataques ganan brutalidad. Vale, pues nos van a venir muy bien, porque este escenario es un escenario complicado. No es complicado de duro, de difícil. No tiene unas reglas especialmente complicadas. Pero es un escenario que va por todas, contra nosotros. El típico escenario duro que tiene toda campaña. Le tenemos aquí, así que vamos a por él. Vamos a intentar ganar al rey negro. Pues ya está todo preparado, así que barajamos ambos mazos y robamos 6 cartas. Vamos allá. Mira, un asalto implacable con el poder de la agresividad nos viene muy bien. Nos viene muy muy bien. Y luego podríamos usar el genio para sacar a Hulk. Y el cara a cara para sacar una picadura. Sí, no es mal primer turno. Venga, voy a usar el cara a cara para sacar la picadura y robar una carta. Bueno, tenemos aquí recursos a tope. Voy a usar a la viuda para quitar el duro. Voy a sacar a Hulk. Así, le ponemos en 5. Me gusta usarle para defender, pero me tengo que quitar de en medio a este hombre. Así que, pego de 3. Sacamos carta, a ver qué nos ha tocado. Pues mira. ¿Qué nos iba a tocar? Pues claro, por lo que hace que se vaya Hulk, por supuesto. ¿Qué nos iba a tocar si no? Venga, usamos el poder de la agresividad para sacar un asalto implacable que hace 5 con brutalidad. Así que son 3 para él y 2 para el villano. Y le ponemos sus primeros contadores de daño. Preparamos todo. Uy, le he dado al botón que no era. Así, preparamos todo y robamos hasta tener 5. Mira, piso franco. Uy, muchas cosas aquí que quiero sacar, ¿eh? El piso franco le quiero sacar, pero el traje también. Y me gustaría sacar el tomarse un respiro también. 2 y 1, 3. Veamos, veamos, veremos. Pone 1 de amenaza. Nos defendemos y nos pega de 1 y 2, 3. 3 y 1, 4. Vale, pues nos pega de 4, nos defendemos de 2, nos hace 2 de daño. Y ahora, carta de encuentro. Liberación cinética. Cuando se muestra esta carta, inflige 1 de daño a cada personaje amigo. 2 de daño sería el menos 3 contadores de energía sobre el rey negro. Descarta un contador de energía del rey negro por cada personaje dañado de este modo. Vale, pues nos hace 1 de daño. No hay contadores, por lo tanto no son 2 de daño. Y descarta contadores de energía porque no tiene ningún contador. Así que no hay que descartar nada. Bueno, pues no se ha hecho un dañito de nada. Así que, bien. Vale, vamos a ver. Con 2 y 1 voy a sacar el traje, ese seguro. Y es que el piso le tengo que usar. O sea, le tengo que hacer sí o sí. Por lo tanto, este se va para acá. Este aquí, si me cambiase ahora, aprovechando que solo tiene 1, no tengo aquí ninguna planificación para recuperar, ¿no? No, no tengo ninguno. Pues nada, voy a esperar para cambiarme. Es que no sé si cambiarme o no, ¿eh? Es que 6 y me pega, me quedo ya... Teniendo en cuenta que ya no voy a tener el tomarse un respiro para curarme de 5, igual sí que me cambio, venga. Vamos allá. A ver si no me sale mal la jugada. Bueno, tenemos aquí brazaletes. Tenemos los dos brazaletes. No sé si bajaremos los dos, pero bueno. Vamos allá. Ponemos una amenaza y ahora planifica con 2. 3, 4. Descarta una mejora que controles. Mira qué majo. Pues nada, la picadura. Es mejora, ¿no? Sí. Pues entonces hemos dicho que son 2, 3, 4. Pues mira. Primer turno. Y el plan ya cambia de fase. En el primer turno. Así estamos. Dice... Jaque mate. Malas noticias. El rey negro está buscando un mutante de nivel omega. Su intención es controlarlo y servirse de él para conseguir sus planes de dominación. Nos dice que avancemos al 2b. Tiene 8 de límite de amenaza. Dice, para controlar al mutante de nivel omega, el rey negro se vale de otro mutante capaz de controlar mentes. Tenéis que derrotar al rey negro y encontrar a ambos mutantes antes de que sea tarde. Cuando se muestre esta carta, cada jugador busca un esbirro, club, fuego o infernal en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y lo pone en juego enfrentado a él. Ponemos ahí. Estamos en alter ego, por lo tanto no. Bueno, tampoco tenemos planificaciones, así que da igual. Eh... A ver... Este, venga. Este que tiene 3 puntitos de vida. Y que tiene guardia. Mientras el soldado raso está en juego, el villano gana a distancia. Bueno, como no tenemos represalia ni la vamos a poder conseguir, pues tampoco pasa nada. Vale, pues todo esto ha sido por la planificación del rey negro. O sea que ahora planifica el soldado. Y ahora carta de encuentro. Negociaciones. Cura a tu héroe cualquier cantidad de daño. Luego añade esa misma cantidad de amenaza al plan principal. No estamos en modo héroe, por lo tanto no nos podemos curar. Por lo tanto la carta no hace nada. Epa. Vale. Nos toca... Vamos a recuperar la picadura, que es la única que hay. Vamos a usar... Una picadura para bajar un brazalete. Con este bajamos otra picadura. Y robamos una carta. Y ahora con la destreza marcial saco el otro brazalete, con el que bajo combate acrobático. No sé qué decirte, eh. El de asalto le quiero usar. Espera, espera, a ver. Espera, a ver. Lo teníamos así. Lo teníamos así, con la destreza hemos pagado el brazalete y con el brazalete hemos sacado el combate. Pues creo que voy a sacar la destreza. Con una y dos voy a sacar la destreza. Me voy a curar de tres. Me doy la vuelta. Y ahora con uno de la destreza marcial y el combate acrobático voy a usar el asalto implacable, que son cinco con brutalidad. Por lo tanto son tres aquí. Y dos aquí. Le ponemos los dos contadores de daño. Vale. Robamos cinco cartas. ¿Pagarás por eso? Bueno, depende del daño que me haga. Al tener el traje igual no es tanto daño. El aguante sí que estaría bien sacarle. Bueno, vamos a ver. Ponemos uno de amenaza. Nos defendemos. Y ahora nos pega de tres. Y uno cuatro. Nos defendemos de tres. Por lo tanto nos hace solo uno de daño. Esto lo quitamos. Y ahora carta de encuentro. Vincula esta carta al rey negro. Resistencia al límite se llama. Es un accesorio. Dice si ya tiene vinculado una resistencia al límite, esta carta gana oleada. Interrupción obligada. Cuando vaya a infringirse cualquier cantidad de daño al rey negro, en vez de eso coloca ese daño sobre esta carta. Luego si hay al menos cinco contadores. Bueno, es la mítica carta que tiene Rino, por ejemplo, que los cinco siguientes daños van para esta carta. Lo único que cuando se descarte la carta le damos el estado duro al rey negro. Así que de momento ponemos eso ahí. Y ahora nos toca. Vale. El aguante le quiero sacar. El al rescate estaría bien también. Venga. Voy a sacar un al rescate. Voy a quitar dos de amenaza. Y ahora con el pagarás por eso voy a sacar el aguante. Y me pongo en once. Y así acabó el turno. Van rápido los turnos aquí. Robamos cuatro cartas. Ah, lo vez no. Lo vez no, caos y soldado de invierno. Todos juntos. Y además soldado justo ahora que no tenemos todavía planificaciones en mesa. Así que soldado ya veremos. Seguramente haya que usarle de recurso. Ponemos uno de amenaza. Nos defendemos de tres. Así que nos pega de uno porque no hay contadores. Uno, dos, tres. Así que no nos hace daño. Sacamos carta de encuentro. Él, el villano, te ataca. Vale. Pues ahora ya no nos podemos defender. Entonces nos pega de uno. Y uno, dos. Ahí está. Vamos a ver. Tres de amenaza. Tenemos que ir quitando. Tenemos que ir quitando, pero no tengo cómo. Estoy girado y a lo vez no y a caos no son los mejores para quitar amenaza. Así que esperaremos al siguiente turno. Bueno, pues no hay mucho que hacer. Con uno, dos. ¿A quién saco? A lo vez no o a caos. Caos pega de tres y tiene brutalidad. Pero bueno, lo vez no es lo vez no. Venga. Vamos a sacar a lo vez no. Le giramos, le hacemos dos de daño derivado y hacemos tres de daño aquí. Que le ponen tres contadores. Ahí. Vale. Pues es que los turnos van rapidísimos. Mientras no consiga sacar unas cuantas planificaciones. Giramos todo. Robamos cuatro cartas. Al rescate. Danza mortal. Mira, rondador nos puede venir muy bien. Vamos a ver. Ponemos uno de amenaza. Nos pega. Cambiamos este tres por uno. Nos pega de uno y dos. Tres. De tres. Cuatro. Cinco. Nos pega de cinco. Perdón. Ya sabéis que siempre me defiendo con la viuda. Y más teniendo el traje. Así que nos pega de cinco. Nos defendemos de tres. Nos comemos dos daños. Y ahora carta de encuentro. Oh. La sombra del pasado. Bueno, mejor que salga ahora que solo tengo una planificación. Pero, uff. Iba a decir que mal momento. Bueno, es que siempre es mal momento, ¿no? Ponemos todo esto. Ya sabéis que tiene más uno de planificación y más uno de ataque por cada mejora que controle. Y mejoras tengo pues unas cuantas. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Tengo cinco. Así que ahora mismo es un cinco, cinco. Es un cinco, cinco. Y aquí tenemos esto con cuatro. Y además una ficha de aceleración. Puf, 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 puf. Pues se nos ha complicado sobre todo por el plan. Pero bueno, aquí tenemos... Esta vez sí que estamos en héroe. Podemos usar la picadura. Que son dos de daño y aturdido. Y aturdido. Y ahora hacemos un punto más de daño. Ahí. Y además nos podemos preparar. Nos podemos preparar. Perfecto. Bueno, bien. Hemos anulado al supervisor gracias a esa picadura. Pero los planes estos... Los planes estos nos van a fastidiar. No tengo ni una planificación para sacar al soldado. Me valdría cuatro. Puedo usar al obez, no. Aunque sería desperdiciar aquí. A ver, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago. A rondador le tengo que sacar. Y si puedo sacar al rescate también, aunque son demasiadas cartas. No creo que vaya a poder. Con... Uno. Puf, 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 puf. Y dos. No. Para asmo le voy a quedar. Y dos. Voy a sacar a rondador. Ya tenemos aquí a nuestros dos... X-Men. Que recuperamos en el escenario dos. Les tenemos los dos en la mesa. Así que voy a usar a rondador para quitar dos de aquí. Y voy a quitar otros dos de aquí. Quitamos este plan. Quitamos esta ficha odiosa. Y por lo menos tenemos un mínimo margen. Vamos a usar al obez, no. Para acabar con el supervisor. Y me voy a quedar con el pagarás por eso. Por si le da por atacarme dos veces, pues poder quitar amenaza. Y de momento eso lo dejamos así. Robamos tres cartas. Bueno, mira, una operación cubierta. Eso está muy bien para poder quitarlo y luego cambiarme a alter ego si hace falta. No tengo ninguna planificación. Necesito planificaciones. Ponemos uno ahí. Nos defendemos de tres. Nos pega de uno y uno dos. Y uno tres. Y nos dice que ponga en juego este plan. Por lo tanto, nos pega de tres. No nos hace nada. No nos hace daño. Pero ponemos en juego que todos los esbirros club fuego infernal reciben más uno de ataque. Tiene tres de amenaza. De momento no tenemos ningún esbirro fuego infernal. Pero de nuevo tenemos esa ficha odiosa que nos acabamos de quitar una y nos sale otra. Bueno, pues menos mal que nos hemos quitado la primera. Porque si no, con dos fichas de estas, imaginaros. A ver. La operación cubierta la tengo que sacar. Eso seguro. Seguro, seguro. Con lobezno me voy a curar. Dice agota lobezno, descarta la primera carta del mazo de encuentros y cura lobezno uno de daño por cada icono de aumento de esa carta. Así que vamos a ver lo que nos sale. Pues mira, nos salen dos iconos. No está nada mal. Ahora vamos a usar uno, dos y tres. Usamos la operación encubierta. Quitamos cuatro. Que lo voy a quitar de aquí. Y confundimos. Quitamos ese. Quitamos la ficha. Bueno, nos han durado poco los planes. Hemos tenido suerte de tener las cartas adecuadas. Pero ahora tenemos esto con cinco de amenaza. Vamos a quitar dos. Con rondador. Y ahora me cambio para curarme. Ya me voy a cambiar, pero más que para curarme, para ir sacando planificaciones gracias al piso franco. Ya en el... Si pongo una hora en el siguiente turno otra, ya el soldado me costaría solo dos. Así que vamos a hacer eso. Vamos a coger una planificación. Vamos a coger la picadura. Vamos a jugar los brazaletes y la vamos a jugar, la picadura, y vamos a robar una carta. Mira, un al acecho. Vale, y con eso vamos a acabar turno. Robamos cuatro cartas. Unos tres, cuatro, cinco, seis. Está bien. Nos ha tocado el gancho y nos ha tocado el al acecho. Y otra operación en cubierta. Ponemos uno de amenaza. Quitamos el confundido. Y carta de encuentro. Un soldado justo ahora que no podemos quitarle. Que no podemos utilizar la picadura. Nos sale un soldado raso. Ya sabéis que tiene guardia. Nos toca. Estaría bien jugar otra operación en cubierta. Vamos a jugar el piso franco. Vamos a buscar... Un combate acrobático. Y le vamos a jugar... Con el brazalete. Robamos una carta. Ahora ya nos costaría dos el soldado. Así que le vamos a bajar con uno y dos. Sacamos al soldado de invierno. A ver si puedo. Así. Voy a utilizar estas tres cartas para sacar una operación en cubierta. Ya sabéis que como solo pone acción se puede usar estando en alter ego. Vamos a quitar cuatro. Que vamos a confundir. Me voy a curar de tres. Me doy la vuelta. Y ahora vamos a usar al obezno para pegar aquí. Y vamos a dejar aquí a estos dos. Vamos a guardarles para... Para cuando haya más amenaza. Preparamos todo. Así. Y robamos cinco cartas. Y nos quedan solo dos. Vale. Y ahora salen todas las planificaciones. Ponemos uno de amenaza. Nos defendemos de tres. Nos pega de uno. Dos. Tres. Pues nada. No nos hace nada. No nos hace nada. Y ahora carta de encuentro. Pues un soldado raso otra vez. Así que utilizamos la picadura. Le hace dos. Más el punto de la viuda. Igual que ha venido. Se va. Vale. Nos toca. Vaya control de mesa. Todavía no le hemos hecho mucho daño. Pero esbirros hemos matado unos cuantos. Vale. Vamos a ver. Me voy a curar con obezno. De uno solo. Vamos a necesitar otro turno. A ver. A ver. A ver. A ver. Que no sé si ir pegando con el soldado. De momento voy a... Bueno. Puedo utilizar la danza o el coin transporte. Podría usar... A ver. Si uso uno de la destreza marcial y dos para sacar la danza. Luego no me quedaría para sacar el coin transporte. Pues, 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 pues. Yo creo que el coin transporte hay que sacarle. Yo creo que sí. Voy a girar el brazalete. Para sacar... Un objetivo. Y con uno, dos y tres voy a sacar el coin transporte. Vamos a ponerle por aquí. Y así. Y este turno ha sido también bastante rápido. Robamos las dos que quedan. Nos ganamos una carta de encuentro. Bueno. Ya tenemos para la segunda vuelta del mazo. Tenemos la mesa súper preparada. Robamos tres cartas más. Tenemos danza mortal. Vale. Todo bien. Uno de amenaza. Nos pega. Nos defendemos de tres. Nos pega de uno. Dos, tres. Y cura el rey negro dos de daño. Vale. Pues vamos a utilizar el objetivo fijado para quitar, para que no se cure esos dos de daño. Le vamos a hacer un punto a él. Por lo tanto, nos pega de dos, de uno. Este contador ha llegado después. Por lo tanto, es uno, dos, tres. No nos hace daño. Y como hemos utilizado una planificación, nos preparamos. Por cierto, ese daño no iba aquí. Iba ahí. Vale. Y ahora, cartas de encuentro. Víncula esta carta al rey negro. Venga. Otra carta vinculada. Dice, cuando el rey negro se ha atacado, descarta absorción de energía. Evita todo el daño de ese ataque e inflige la misma cantidad de daño evitado al atacante. Si el rey negro tiene al menos tres contadores, tu héroe queda aturdido. Pero, vale. Pues solo tiene uno. Así que hay que hacerle el daño ese rápido. Vale. Los contadores son, cada vez que sufra, cualquier cantidad de daño. Por lo tanto, no es cuando le ataquen. Así que no le pondríamos contadores. Vale. Esbirro con guardia. Y no tenemos ahora para... No tenemos ahora ninguna carta para deshacernos de él. Y lo vez no tenemos que curarle. Vale. Pues entonces, vamos a ver. Con lo vez no me curo. Me curo de dos. Vale. Al final lo vez no, sí. Está toda la partida en mesa. Pero ya veis que llevamos dos turnos sin poder utilizarle. Así que, lo bueno y lo malo de lo vez no. Ahora. Voy a utilizar el soldado para quitar estos dos de amenaza. ¿Qué más? Si uso la danza mortal, como tiene guardia, tendría que pegarle el de uno y el de dos. Y luego el de tres aquí. Y me comería yo esos tres de daño. Por lo tanto... ¿Cómo lo hago entonces? Puedo usar un cara a cara. Venga, voy a hacer eso. Con la destreza marcial utilizo un cara a cara. Que lo que hace es que me pega él de uno. Y yo a él le pego de cinco. Vale. Vale, pues ya nos hemos quitado ese. Ahora sí podríamos usar la danza mortal. Vamos a bajar unos brazaletes. Para bajar... ¿Qué? Venga, un alacecho. Y ahora con el queen transporte. Uno, dos y tres. Saco la danza mortal. Así que le vamos a hacer primero uno de daño. Que es el que va a absorber este. Cuando el rey negro se ha atacado, descarta absorción de energía. Evita todo el daño de ese ataque. Aquí inflige la misma cantidad de daño evitado al atacante. Si tiene al menos tres contadores, no tiene tres contadores. Por lo tanto, ese daño me le como yo. Esto se va. Luego le hacemos dos de daño. Bueno, tres, cuatro. Se iría esta carta. Ahí sí que nos comemos los dos contadores. Este se va. Y nos dice que cuando se vaya, le ponemos una carta de estado duro. Así que los tres daños de la carta, le hemos hecho uno, dos y ahora tres con los que se iría el duro. Lo bueno es que no le pone contadores. Vale, pues entonces, ahora pegaría de... Bueno, venga, sí. Estaba ahí pensando en girarme, pero no hace falta. Pegaría de dos. Pegaría de dos. Y así. Y acabaría... Bueno, en este hemos hecho más cosillas. Hemos aprovechado mejor la mano. Bueno, pero bueno, teniendo aquí destreza marcial y queen transporte, ahora ya podremos hacer bastante más cosas en cada turno. Y ya cuando consiga el segundo brazalete, pues mucho más. Vale, tenemos aquí el tomarse un respiro, que antes tuvimos que deshacernos de él. Ponemos uno de amenaza. Nos defendemos de tres. Y él nos pega de uno. Dos. Tres. Cuatro. Si este ataque inflige daño a tu héroe, agótalo. Bueno, podría usar el combate. Tengo aquí otro combate. Vale, sí. Entonces uso el combate para quitar ese icono. Por lo tanto, me pegaría solo de tres. No me haría daño. ¡Yepa! Él se comería uno por ese icono. Ahí estamos en once. Le ponemos ese ahí. Le haría otro de daño por la respuesta. Y ahora, como he usado una planificación, me preparo. Carta de encuentro. El villano te ataca. Vale. Pues otra vez. No sé si volverme a girar. Venga, voy a utilizar a rondador, que le tengo ahí muerto de asco desde hace varias rondas. Otra vez nos pega de tres. Cuatro. Cinco. Vale. Nos pega de cinco. Se nos va rondador nocturno. Y nos toca. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, ahora ya sí que podemos pegar con un lobezno. Lo pegamos. Le hacemos dos de daño derivado. Le pegamos de tres. Y tres, seis. Ahora. Con el coin transporte va a bajar el tomarse un respiro. Ese seguro. Con... Vamos a ver. El asalto implacable ahora no lo puedo usar. El al rescate no tengo amenaza. El a por ellos tampoco. Así que voy a usar los brazaletes para bajar un combate acrobático. Voy a pegar de dos. Ponemos esos dos contadores. Ahí. Y acabo deshaciéndome de esa por ellos. Preparo todo. Y robo tres cartas. Bueno, a ver si con un poco de suerte sale algún... Sale algún esbirro. Estaría bien que saliese uno de los gordos. De los del círculo interno. Porque teniendo al acecho y teniendo el asalto implacable... Pues estaría bien. Vamos allá. Ponemos uno de amenaza. Nos defendemos. Nos pega de... Tres. Cuatro, cinco. Dale al rey negro una carta de estado duro. Vale. Pues vamos a quitar esos iconos. Hacemos dos más el de la viuda. Tres. Así. Y nos preparamos. Eso sí, la carta... Ah, bueno. Espera, espera, espera. Espera, espera. Vamos a hacerlo bien. Lo primero de todo es la capacidad de aumento. Así que dice... Dale al rey negro una carta de estado duro. Vale. Entonces, ahora sí usamos... El combate acrobático que le haría dos de daño. Le quitaría el duro. Y ahora le haría el punto de la planificación. Así. Así. Sí. Así sí está bien hecho. Y luego ya me prepararía. Así sí está bien hecho. Vamos allá... Con la carta de encuentro. Sí, ¿verdad? Toca carta de encuentro. Sí. Sí, 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 sí. Pues tenemos un plan secundario. Dice, cuando se muestra esta carta, coloca uno de amenaza adicional sobre esta carta por cada contador de energía que haya sobre el rey negro. Pues son dos de la propia carta. Tres, seis, siete. Ojo. Ojo, ¿eh? Esta carta depende del momento en el que salga. Igual ya no te la quitas. De hecho, nos va a costar. Nos va a costar. Vale. Nos toca. Lobezno se tiene que curar, lo primero. ¡Buh! Se cura de tres y nos libramos de la torre negra. Nos libramos de la torre negra. Y bueno, nos hubiese salido como aumento. Nos libramos de un aumento de tres. Y lobezno se pone a tope. Usamos al soldado para quitar dos de amenaza. Le quedan cuatro de vida. Esta no la podemos usar, el asalto. Podemos usar un al rescate. No hay mucho, ¿eh? No hay mucho para hacer. ¿Qué hago? ¿Pego o intento ir quitando de ahí? Venga, vamos a quitar de aquí. Vamos a utilizar genio para sacar un al rescate. Y quito otros dos. Bueno, ya cinco es algo un poco más manejable. Y ahora... No sé si girarme o no. Bueno, venga. Vamos a dejar así. Saco el objetivo fijado. Y me quedo esto en la mano. Como decía antes, por si sale un esbirro. Robo tres cartas. Mira, profesor X. Profesor X. Este va a estar bien. Va a estar bien para quitarme ese plan secundario. Y una operación cubierta también. Vale. Cualquiera de las dos opciones me vale. Ponemos uno. Nos defendemos de tres. Nos pega de... Nos pega de tres. Más... Tres y dos. Cinco. Nos pega de cinco. Nos defendemos de tres. Nos hace dos de daño. Y ahora, cartas encuentro dos. Porque tenemos aquí este icono tan bajo. Descarta una mejora o apoyo que controles. Pues me voy a quitar el objetivo fijado. Cuando se muestra esta carta, cada héroe sufre uno de daño por cada esbirro, club, fuego o infernal en juego. Si no se infligen ningún daño de este modo, esta carta gana oleada. Bueno, como no les hay, pues ganamos oleada. Cuando se muestra esta carta, inflige uno de daño a cada personaje amigo. Dos de daño si hay al menos tres contadores de energía sobre el rey negro. Vale. Si hay tres, así que... Pues mira, nos acaba de fastidiar al soldado de invierno. Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. Menos mal que el oberno se había curado bien. Descarta un contador de energía del rey negro por cada personaje dañado de este modo. Uno, dos y tres personajes, pues tres contadores. Pues nos ha ventilado aquí al soldado. Nos toca. Nos ha fastidiado un poco, ¿eh? Lo bueno es que le hemos liberado un poquito de contadores. Entonces, a ver, ¿a quién saco? Al profesor, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Sacar al profesor Javier. Le sacaría con dos, tres y... Y cuatro. Y saco al profesor Javier. Tiene dos de vida. Dice, después de que entre en juego, busca en tu mazo y en tu pila de descartes un aliado X-Man y ponlo en tu mano. Nos vamos a buscar al amigo rondador nocturno. Porque la otra opción sería caos. Pero no, prefiero tener a rondador. Así que... Giramos al profesor. Quitamos tres de amenaza. Giramos a rondador. Quitamos dos de amenaza. Y quitamos por fin este plan. Tenemos aquí los tres X-Men. A tope con los X-Men. Pegamos de tres. Solo le queda un puntito para pasar de fase. Así que me quedo esto en la mano. Me doy la vuelta. Busco una planificación. Vamos a buscar el combate acrobático. Con los brazaletes le pongo en juego. Y robo una carta. Mira, otro brazalete. Mira que bien. Pues le voy a sacar ya. Y me quedo para luego la operación encubierta. Preparamos todo. Y así robamos cinco cartas. Dos operaciones encubiertas. Tenemos a caos. Se le va el confundido. Carta de encuentro. Coloca dos contadores de energía sobre el rey negro. Vale. Quitamos el uno. Ponemos el tres. Descarta la mitad de los contadores de energía redondeando hacia arriba. O sea, son tres, seis, siete. Serían tres y medio. Cuatro. Quitaría cuatro. Así. Quitaría cuatro. Y dice... Cura al rey negro tanto daño como contadores de energía se hayan descartado. De este modo. Por lo tanto, cuando ya le teníamos ahí a puntito, a puntito. Pues otra vez le tenemos en cinco puntos de vida. Vale. Vamos. Uf. Quedan solo doce. Y tenemos que usar una para curar al obesno. Que se cura solo de uno. No nos vale. No nos vale. Nos tenemos que volver a curar luego. A ver. Voy a usar también arrondador para quitar estos dos. Ahora me voy a curar de cinco. Recuperamos una planificación. Que vamos a recuperar. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos otro combate acrobático. Tenemos un objetivo fijado. Un contraataque también. Ah, mira. Hay un gancho. Pues ahora que tenemos... El gancho es como muy caro. No le suelo usar mucho. Pero cuando tenemos los dos brazaletes ya es otra cosa. Y robo una carta. Pues en alter ego ya no puedo hacer nada más. Pues no tengo nada para... No tengo nada para atacar. Tengo aquí un montón de cosas. Bueno, puedo usar el cara a cara. Puedo usar el cara a cara y usar al profesor de... Venga, voy a hacer eso. Voy a usar el cara a cara. Con la destreza marcial. Voy a poner al profesor de escudo. Y me va a pegar el rey negro. De tres. Cuatro, cinco. Agota tu apoyo de mayor coste. Ahí está. Pues este. El Queen Transporte. Me acaba de fastidiar el Queen Transporte. Hemos dicho que nos pegaba, perdona. De uno, dos, tres... Bueno, da igual. Da igual porque se lo come todo el profesor Javier. Y a él le hacemos ahora cinco de daño. Le ponemos los contadores. A ver, que se me va la pantalla. Tres. Así, se pone con seis contadores. Y acabamos con la fase uno del rey negro. Fase dos. Le volvemos a poner los contadores encima. Le ponemos veintidós de vida. Ojo, no es poco. Y es la fase dos. Y ahora dice que si tiene al menos cinco contadores de energía sobre él, gana represalia. ¿Vale? Ahora mismo con seis tendría represalia. Y ahora ha cambiado de uno de ataque a dos. Y sigue siendo un máximo de dos contadores por ataque. Vale. Pues ahora mismo tiene represalia. Vale. Pues entonces, ahora que tenemos un hueco libre, vamos a usar el poder de la agresividad y un pagarás por eso. Y vamos a sacar a Chaos. Claro, ahora que tiene represalia, me haría dos de daño. El suyo de la represalia y el de el ataque derivado. Este, el daño derivado. Pero claro, si no lo uso y espero a esbirros, igual me tiro tres turnos aquí con Chaos muerto de risa. ¿Qué hago? ¿Le ataco o no le ataco? ¿Le ataco o no le ataco? Va, venga. Voy a esperar. No voy a atacar. No voy a atacar. Preparo todo. Me voy a deshacer de una operación encubierta. Bueno, y de un pagarás por eso también. Porque ahora mismo el plan está controlado. Así que robo cuatro cartas. Lo que quiero son eventos de ataque. Vale, mira. Cuerpo a cuerpo. Estaría bien que me saliese un esbirro. Ponemos uno de amenaza. Nos defendemos. Nos pega de dos y dos, cuatro. Cuatro y uno, cinco. Vale, pues voy a usar combate acrobático para que se lleve el punto del combate más el punto de la planificación. Hacemos, bueno, en vez de eso quito este y pongo este. Estamos otra vez en seis. Vale. Y nos preparamos. Carta de encuentro. Cuando se muestra esta carta en héroe. Quedo aturdido. Vale. ¿Dónde está aquí? Aturdido. Si ya estabas aturdido, inflige uno de daño a cada personaje amigo. Pues nada. Vale. Siguen sin salir. Uf. Es que este estaría bien. Es desperdiciar esos tres de daño. Pero tampoco me voy a quedar sin atacar, claro. Bueno. Me voy a curar con lobezno. Me voy a curar de dos. Vale. Me curo de dos. Venga, voy a pegar con caos. Me hago el daño derivado más la represalia. Le ponemos otros tres. Me ataco para quitarme el aturdido. No me acordaba que tenía un gancho. Podría haberme quitado. Bueno, es igual. Tampoco pasa nada. Con un brazalete saco una picadura. Y con uno, dos y tres voy a sacar un cuerpo a cuerpo. Que ya sé que pierdo ahí esos tres. Pero hay que ir atacando. Así que tres contadores más. Y así acabo el turno. Así acabo el turno. Robo tres cartas. A ver si tengo algún ataque. Otra vez de nuevo ataque a esbirros. Bueno. Pues a ver si sale algo. A ver si sale algún esbirro. Ponemos uno de amenaza. Uy, que se me va la pantalla. Nos defendemos. Nos pega de dos y dos cuatro. Cinco seis con brutalidad. Cinco seis con brutalidad. Vale, no tengo nada para evitarlo. Me defiendo de tres. Y me como otros tres. Y ahora, carta de encuentro. Es un esbirro. No sé si usar estas respuestas o dejarlo para poder usar el asalto implacable. O incluso el cuerpo a cuerpo. Y quedarme con estas. Pues, 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 pues. Venga, le voy a dejar. Le voy a dejar que esté en mesa. Le voy a dejar que esté en mesa porque va a durar poco. Puedo usar el cuerpo a cuerpo para pegar tres y tres. Puedo usar el asalto implacable que se comería el tres y dos el rey negro. O incluso puedo usar a caos que también tiene brutalidad. Bueno, tiene brutalidad, pero da igual porque se comería los tres. O sea, lo de caos no. Pues, ¿qué hacemos? El asalto, que vale dos. No, venga, voy a usar el cuerpo a cuerpo. Le voy a usar con un asalto implacable. Estos dos más el asalto son tres. Uso un cuerpo a cuerpo. Le hago tres aquí. Y tres a él. Le ponemos otro contador. Ya tiene contadores aquí a saco. Como he derrotado, uso un va por ellos. Así, luego con un brazalete saco otra picadura. Vamos a pegar de tres con lo vez no. Y ahí ponemos otro contador más. Y ahora lo vez no se hace. Dos de daño derivado más otro por la represalia. Por cierto, no he estado yo quitándome por la represalia. Vamos a ver si me acuerdo que le he pegado. Uno del cuerpo a cuerpo. Y le he pegado algo más. Sí, le pegué antes otro cuerpo a cuerpo también, ¿no? Creo recordar, sí. Con esos dos no había hecho la represalia. Y yo creo que ya. Yo creo que ya. Si no recuerdo mal, no le he hecho ninguno más. A lo mejor tendría que tener algún punto menos. Pero juraría que no le he hecho más ataques. Eso sí, me he quedado con cuatro de vida. Por lo tanto, me voy a girar para curarme en el siguiente turno. Ahora voy a recuperar una planificación. Que sea, por ejemplo, aquí. Voy a utilizar los brazaletes para sacar el combate acrobático y robar una carta. Vale. Vamos allá. Lo tenemos todo así. Robamos cuatro cartas. Vale. Aquí ya sí tenemos ya más daño. Tenemos lanza mortal. Tenemos a Hulk. Venga. Uno de amenaza. Solo le quedan ocho de vida. Tres. Jolín. Son dos. Y tres cinco. Se ponen seis. Bueno, nos hemos librado de las dos cartas del círculo interno. Y ahora carta de encuentro. Descarta cartas. Hasta que salga un esbirro fuego infernal. Pues nos hemos librado del esbirro, pero no de la carta de encuentro. Digo de la carta de encuentro. ¿Qué digo? Del simbolito este. De la aceleración del plan. Vale. Tiene ocho de vida. Me podría pegar tres, seis y ocho. Con estos tres, pues nada. Lo vamos a hacer. Venga, me voy a curar. Venga. Me voy a curar. Me voy a poner el nueve. Y venga. Y no voy a usar ninguna carta de estas. Voy a pegarle de tres, seis y ocho. Y con esto ganamos al rey negro. Bueno, ya habéis visto que puede pegar mucho el rey negro. Habéis visto que tiene bastantes esbirros. Hemos quitado de la mesa unos cuantos. Y otros tantos que hemos visto pasar por aquí. Solo que la viuda, pues bueno, pues tiene mucho control de mesa. Y que hemos podido tener hasta cuatro cartas de X-Men. Entre las dos que rescatamos. Que nos están siendo súper útiles en la campaña en general. En el escenario anterior también las usamos mucho. Y estas otras dos, el Profesor y Chaos, que las hemos comprado para este escenario en concreto. Bueno, pues nos han ayudado un montón a vencer a este rey negro. Espero que os haya gustado. No es una mecánica súper novedosa. Pero es lo que tiene el rey negro. Lo que tiene Sebastián Show. Que lo que hace es absorber daño y pegarte más fuerte. Bueno, yo creo que está bastante bien tematizado. Y que va a ser complicado. Va a ser un escenario complicado. Sobre todo si le jugáis en experto. Porque esta es la fase 2. Pero ya en la fase 3 se nos va a 3 de planificación. Tiene firmeza. Tiene represalia 2 y tiene más de 5 contadores. Así que, ojo que en experto, el que lo quiera jugar, va a ser un desafío. Pero grande, grande. Pues nada, solo nos queda un escenario para terminar la campaña. Supongo que ya tenéis claro cuál será. Pero no lo vamos a ver hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.